¿Por qué no se quitó el color rojo? ...de que los induce a caer en problemas jurídicos? Tal es el caso que pasó en la subsección 11 de Villaflores, en donde sin consenso de la base trabajadora, ella induce al compañero a que atraje unas vacunas. ¿Por qué no se quitó el color rojo? No se debe de buscar desde la misma clase trabajadora. No podemos meter sindicatos antagónicos al CENSA para luchar los beneficios que son propios del CENSA. Somos parte del comité y estamos siendo atacados, estamos siendo discriminados. A muchos compañeros que no suman a sus ideales, los dejó sin mediano riesgo, los dejó el año pasado sin telas, muchos de los compañeros que están en la sección 50 no tuvieron beca de aprovechamiento para sus hijos. Y así me podría yo pasar todo el día sumando muchas inconformidades que está pasando al interior del comité.